¿Sabías que puedes controlar tu Westinghouse Roku TV desde tu smartwatch? Para empezar, descarga la app Roku totalmente gratuita disponible para Google Play y App Store. Recuerda que tu Westinghouse Roku y tu smartwatch deben estar vinculados a la misma red. Una vez conectados, vincula tu smartwatch y maneja tu Westinghouse Roku desde tu reloj inteligente. Westinghouse Roku TV, tu mejor compañero para el streaming.